Hola a todos, vamos a ver cómo podemos crear un mapa de nuestro sitio creado con Yonla. Tener un mapa, un mapa web, puede sernos muy útil por dos razones. Por una parte, facilitamos la usabilidad de la web por parte de los usuarios, ya que desde una sola página van a poder ver los enlaces a todos los elementos de menú de nuestra web. Y por otra, y aún más importante, vamos a facilitar la tarea de indexado de nuestra página en los buscadores, de forma que cuando un robot pase a visitar nuestra web, almacene todos los enlaces de los que disponemos en la web. Para crear nuestro mapa web, vamos a usar el componente de Yonla Xmap. El componente de Xmap lo podemos encontrar en la página de extensiones de Yonla. Y para descargarlo, solo tenemos que darle al botón Download, que nos redirigirá a la página de descarga. Aquí tenemos el componente, le damos al botón Download y nos lo descargamos. Como vemos ya en el mismo nombre del archivo, antes de instalar el componente tendremos que descomprimirlo. Entonces, para ello, lo tenemos aquí, lo descomprimimos y vemos que tenemos por una parte el componente y por otra parte un plugin, que nos permitirá crear enlaces en nuestros contenidos de todo enlace que salga en Xmap. Vamos a usar por ahora solo el componente. Para instalar el componente, nos vamos a la administración de nuestra web y vamos a extensiones, instalar, desinstalar. Pulsamos examinar, seleccionamos el componente y le damos a subir archivo e instalar. De esta forma, ya tenemos instalado nuestro componente. Vamos ahora a publicar el componente en un elemento de menú de Yonla. Para ello, vamos a ir al menú inferior de la web y creamos un nuevo elemento de menú de tipo Xmap y le damos, por ejemplo, mapa web. Le damos a guardar y si ahora vamos al frontal de la web y recargamos aquí en la parte inferior ya tendríamos el mapa web. Vamos a verlo. Vemos que nos está cargando todos los elementos del menú inicio, tienda, quiénes somos, cómo comprar, noticias, contactar y además me está cargando a base de unos plugins que ahora veremos tanto las categorías de nuestra tienda que tenemos en la web como los productos y así como las noticias que forman parte del apartado de noticias. Ahora pasamos a ver cómo configurar diversos aspectos del componente. Para ello, en la administración nos vamos a componentes Xmap. Aquí vemos la pantalla de configuración entonces, por una parte aquí podemos ver los menús que están agregados al mapa del sitio. Actualmente solo tenemos el main menu o menú principal pero si lo deseamos podemos agregarle nuevos menús. Por ejemplo, el top menú que realmente corresponde al menú inferior si lo seleccionamos y guardamos vemos que ahora también nos saldría. Si queremos podemos incluso subir o bajar los menús para que se muestren unos encima de otros. En el apartado opciones preferencias podemos, por ejemplo cambiar el número de columnas en las que se mostrará el sitio por ejemplo si ponemos dos y le damos a guardar si recargamos la página ahora nos saldría en dos columnas el mapa web. Hay que tener en cuenta que un solo menú siempre lo mostrará en una columna por lo tanto si ponemos dos columnas y solo estamos mostrando por ejemplo el menú principal seguiremos teniendo solo una columna. Si por ejemplo no queremos tener ni el mensaje de aquí abajo de Powered by Xmap ni los nombres de los menús lo que podemos hacer es ir a opciones preferencias mostrar los sitios de los menús desactivamos y ahora hacia el sitio de auditor desactivamos. Si le damos a guardar y actualizamos ahora vemos que ya no salió ni el enlace que salía antes abajo ni los títulos de los menús. Incluso si por ejemplo no queremos que salga alguno de estos enlaces por la razón que sea no queremos que por ejemplo los usuarios lo vean o que un robot de un buscador indexe ese contenido podemos ir a opciones preferencias y excluir los elementos que queramos. Por ejemplo si excluimos el mapa web y le damos a guardar si ahora actualizamos el mapa web habrá desaparecido. En la pestaña CSS podremos modificar el aspecto visual de nuestro mapa web vamos a dejarlo por ahora como está pero bueno si queremos darle otro aspecto de tamaño de letra tipo de letra etcétera lo podemos cambiar aquí. Y en el apartado extensiones esto es muy interesante aquí podremos instalar nuevas extensiones pero ya por defecto el componente viene con multitud de extensiones instaladas. Estas extensiones lo que consiguen es indexar en el mapa web contenidos adicionales. Por ejemplo con el Virtumark plugin lo que estamos consiguiendo es que nos muestren en el mapa web tanto las categorías de la tienda como los productos de la tienda. Además si pulsamos en opciones podemos decidir si queremos que esto solo se muestre en la vista HTML que es la que estamos viendo ahora en la vista XML que veremos luego para enviar a Google por ejemplo y también podemos elegir cada cuánto queremos que se actualice este contenido. Si por ejemplo sabemos que estamos metiendo contenidos diariamente a la tienda vamos a ponerlo diariamente cada hora etc. Si hay componentes que no tenemos instalados y que sabemos que no vamos a usar supongamos por ejemplo RS Gallery 2 podemos pulsar aquí para que se desactive y que el plugin lo compruebe si existe ese componente. Como vemos tenemos diversos plugins instalados para el Dogman para el JohnRest para el HowToUnload para el HotProperty etc. en principio lo más correcto sería dejar solo activados aquellos componentes que vamos a usar. Por último vamos a ver cómo agregar nuestro mapa del sitio a las herramientas de Webmasters de Google. Aunque este paso realmente no es imprescindible para que Google indexe nuestra página web sí que es altamente recomendable porque de esta forma nos aseguramos que el robot de Google sí que pasará por nuestra web y además también nos aseguraremos de que visita nuestro sitio completo. Para hacer esto nos vamos a la página de Webmasters de Google y lo primero que tendremos que hacer es añadir nuestro sitio. añadimos entonces lo primero que nos va a pedir es que verifiquemos que nosotros somos los administradores de esta web y para ello lo que nos pide es que coloquemos un código dentro de nuestra propia página web en este caso indica que hay que colocarlo en la sección Head de nuestra plantilla entonces lo que hacemos es copiamos este código y lo vamos a colocar en el index PHP de nuestra plantilla para ello nos vamos vamos a hacerlo por ejemplo con el Explorer podemos utilizar un programa de FTP o el sistema que prefiramos para modificar un archivo vamos a Templates tenemos la plantilla hacia el IT editamos el index PHP y nos vamos a ir a buscar el final de la etiqueta Head y por ejemplo aquí colocamos el código grabamos y ahora le damos a verificar para comprobar que lo hemos hecho bien en este caso sí que ha funcionado la verificación y ahora lo que tenemos que hacer es enviar un sitemap que es lo que nos está pidiendo y es lo que queremos hacer en este caso gracias al Xmap para generar nuestro sitemap volvemos al Xmap vamos a opciones referencias y aquí tenemos el XML sitemap que es la mejor opción para enviar nuestro mapa del sitio por lo tanto copiamos la url del sitemap que es la que nos sale aquí nos vamos a la herramienta de webmaster le vamos a enviar un sitemap y como ella nos pone parte de la dirección que lo vemos aquí le colocamos el resto enviar sitemap aquí lo tenemos ya colocado no es defecto inmediato o sea de forma que tendremos que esperar a que Google pase para que indexe nuestra página aquí tenemos la verificación que lo he añadido pero de esta forma sí que nos aseguraremos que Google va a visitar nuestra página y que va a hacerlo a través de esta url que le hemos indicado la ventaja es que esta url es dinámica de forma que cuando añadamos nuevos contenidos a la web ya sean artículos elementos de menú o por ejemplo en el caso del ejemplo que tenemos nuevos artículos a la tienda automáticamente este archivo actualizará el mapa del sitio de forma que Google siempre tendrá la última versión de nuestra web espero que este vídeo os...